Un hecho inesperado en el entorno de un barrio de Azoa ha trastornado a una familia y una madre con su bebita de apenas cuatro meses la ha perdido. Una mujer hasta el momento no conocida, porque no se ha dado una identidad, ha llevado a la bebita, repito, de cuatro meses de nacida en el sector San Francisco del municipio Sabanayegua. Marcos Lorenzo ha estado en la zona y nos presenta todos los detalles. ¿Qué era ella? ¡Ay Dios mío, qué vida! Su madre, quien lloraba desconsoladamente, dice que salió a una diligencia y dejó la niña con una joven que vive con ella y que luego apareció una señora convenciendo a la joven que le compre una toalla sanitaria. Pero cuando regresó a la casa, la niña no estaba. Y me ha dicho a mí, llegada hasta acá, sucia, de metración, a mí el favor y cómprame una toalla al colmado. Que me estaba haciendo pipí y cómprame una toalla. Yo he ido rápidamente a comprar la toalla, como no la conozco, voy a comprar la toalla. Ahí en el colmado cerca que había, no había. Yo he llegado donde la mamá de la amiga mía a buscar un hielo. Entonces, después que salí a buscar el hielo, pasé al colmado y compré dos panes y sabor. Entonces, cuando llegué a la casa, no había ni la niña ni la amiga mía. Entonces, para mí que ella andaba con la niña. Según la joven que cuidaba a la niña, todo fue bien planificado. Ya que antes del robo, dos desconocidos habían merodeado la vivienda donde vivía la niña. El vecino le dijo, mire, esa mujer está durmiendo y tiene su marido. Y yo se lo soy bruto. Y yo entonces he llegado, he entrado para adentro de la casa. Le he dicho, María, pon esa gente en su puesto para que no haya problema. Tú sabes cómo es tu marido y tú sabes cómo es el mío. Esos tipos estaban dando vueltas, para mí que eran policías, no eran ladrones. Entonces, ellos se pararon y me han preguntado por un tal muchacho. Entonces, yo le he dicho, no, yo no conozco a esa persona, yo soy nueva por aquí. La madre, impotente y desesperada, suplica que le regresen a su hija. Yo le pido a Dios que encuentren a mi niña porque si no le encuentro, yo no, yo no, yo no, yo no, vuelvo a tener una niña en ti, más de mi vida. Este caso ha provocado pánico en el municipio de Sabanayegua. Esas personas que hicieron eso no tienen corazón porque arrancarle un niño a una madre de su brazo. Mínimo, no son hijos de madre ni de padre. Y nada más ese angelito de Dios, tantos muchachos chiquitos que a las 11, a las 12, a todas horas del día y la noche, caminando en el barrio y nunca había sucedido nada. Desde la provincia de Azoa, para CDN, Marcos Lorenzo.